¿Cuáles son las reglas de juego en las que deberíamos movernos todos los profesionales en nuestras relaciones recíprocas, en nuestras relaciones con los pacientes, etc.? Y, por otro lado, hacer que estas normas se cumplan. El primer apartado encaja en lo que se llama ética. La ética es la conducta personal de cada uno y no solamente la conducta social, que es lo que encaja en el término de moralidad. Y el aspecto deontológico es lo que dentro de la profesión, dentro de nuestro entorno profesional, que es el de los dentistas, creemos que debe regir o dirigir nuestras actuaciones en el día a día. Con respecto a los otros apartados de la ética en la práctica clínica, últimamente estamos en un debate muy importante. Y ese debate estriba en la publicidad que se está organizando por parte de las empresas, empresarialización de las clínicas dentales. Las clínicas dentales, hasta antaño, eran gabinetes donde uno o dos dentistas ejercitaban su profesión vocacional en unas condiciones perfectamente claras en relación de confianza con el paciente. Y ahora mismo han pasado a estar gobernadas por criterios empresariales, en los cuales lo principal, lo que más prima, es la ganancia del dinero. Lo cual es legítimo. Lo que no es legítimo es que prime los intereses del empresario sobre los del paciente. Y esto es lo que se detecta indirectamente, pese a lo que diga la Comisión de la Competencia, con su liberalización salvaje o su pretensión de liberalización salvaje de toda la publicidad, pero es totalmente distinto a lo que está ocurriendo en este momento. La publicidad que existe de las clínicas dentales es una publicidad tremendamente agresiva, tremendamente dañina, engañosa, por lo menos induce equivocidad, si no es exactamente engañosa. Y esto está siendo tolerado de una manera impune, induciendo a los pacientes a creerse cosas que no son verdad. Y esto está dañando la profesión. Y el principal perjudicado de todo esto van a ser los propios pacientes, que desde luego no son adiestrados o no son protegidos en los posibles engaños o los posibles equívocos a que se les induce. Muy bien.